Ahí la que cae Un corrido al licenciado Arturo Mendales Pido también su paciencia Para escuchar lo que digo Porque en palabras sencillas Rindo homenaje a un amigo Un hombre Arturo Mendales Un hombre cabal y sincero Que nació predestinando Para servir a su pueblo Pero acabó su designino Un veintitrés de febrero El águila iba votando Ya repuntaba los cielos Por la nación mexicana Iba cruzando sereno Pues la política amaba Con un cariño sincero Pero Arturo se desploma Defendiendo sus colores Caminos no recorridos Y truncan las ilusiones Una luz ya se ha apagado Y rota el recoge en su nombre El águila ella descansa La tumba guarda su cuerpo Pero sus obras perduran Vence en el paso del tiempo Y en este fin de la vida Dejó muy grato el recuerdo La voz de Arturo Armentari Sigue latiendo en la mente Se gana si se trabaja Tendránlo siempre presente Y si nuestra ausencia triunfa Nunca no vence la muerte Arturo brilla en el cielo Con un fulgor sempiterno Y una simiente germina En este suelo norteño Y uno de sus avilusos Viene en sus casas siguiendo Y una simiente germina Ya voy a Arturo Armentari Sus pasos se destruyeron Palomita del corrido Vuela por todos los pueblos Llévales este mensaje Ya se acabó el andar viejo ¡Oh! 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 ¡Oh!